El inframundo de la salsa Vampiro Es difícil pensar que hoy ya no estés aquí Anochece y el sol también llora por ti Renunciar a tu amor duele más que morir Te prometo cambiar si regresas a mí Lo siento si fallé y ahora debo pagar Una pena que yo jamás podré saldar Cómo poder vivir la vida si no estás Imposible olvidar tu manera de amar Amor, te quiero tanto Amor, amor, perdona por favor Amor, 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 no me dejes morir Amor, amor, regresa pronto a mí Amor, te quiero tanto amor Amor, amor, perdona por favor Amor, 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 no me dejes así Amor, amor, regresa pronto a mí Lo siento si fallé y ahora debo pagar Una pena que yo jamás podré saldar Cómo poder vivir la vida si no estás Es imposible olvidar tu manera de amar Amor, amor, te quiero tanto Amor, amor, perdona por favor Amor, 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 no me dejes morir Amor, amor, regresa pronto a mí Amor, amor, te quiero tanto amor Amor, amor, perdona por favor Perdón si te ofendí Amor, 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 no me dejes así Amor, amor, regresa pronto a mí Amor, amor, regresa pronto a mí Voy a morir de amor, voy a morir de amor Si es amor él a mí no regresa, voy a morir de amor Estoy arrepentido, te prometo cambiar Si vuelves pronto a mi lado, nada nos va a separar Voy a morir de amor, voy a morir de amor Si es amor él a mí no regresa, voy a morir de amor Imposible olvidar todo el amor que me diste No he podido levantarme desde que tú te fuiste, mamá La música del inframundo de la salsa Regresa pronto Si no regresa duele más que morir Regresa pronto vida mía No puedo vivir así Regresa pronto vida mía Ven a amarme como siempre Regresa pronto vida mía Que yo seré, seré para ti Perdón si te ofendí Oh, le DJ Vampiro